Música Que pasa amigos de youtube Bienvenidos aquí en el episodio de mas Para lo que viene siendo Maker chicos y en esta ocasión les vengo trayendo Un truco que les va a encantar Para lo que viene siendo su Serie survival chicos Es nada mas y nada menos como conseguir Este precioso mineral Que tengo aqui en mi mano Que es El diamante chicos Y simplemente Les voy a enseñar como tener Esto practicamente infinito Practicamente sacar Todos los diamantes que tienes Alrededor de tu casa osea Hasta el ultimo diamante que tienes En tu casa te voy a enseñar a sacarlo Y a como conseguirlo chicos De una manera bastante sencilla Y facil de hacer yo creo que Todo el mundo deberia de hacerlo de esta De esta forma yo lo he utilizado en una que otra Serie que tengo Asi que vamos a ver que tal Este nos va con este Truco que yo les vengo trayendo Este metodo mas que un truco es un metodo Que sirve para Encontrar diamantes de la forma mas facil Y sencilla para ustedes Asi que si quieren mas Si quieren mas videos de este estilo De enseñando cosas en minecraft Pues a ver si podemos llegar a la cifra De 50 likes Para hacer otro video De este tutorial De una cosa que ustedes no sepan O algo asi no Lo que tenemos que hacer chicos Es picar hasta el fondo De El mundo Osea hasta el fondo Solo que yo puse hielo Y soy torpe Ok Y tenemos que subir 11 bloques Una vez que Hayamos hecho 11 bloques Pues vamos a tener que Picar de 3 Por 1 Asi Nos la aventamos de 3 por 1 Son dos metodos Los que les voy a enseñar Ok Vamos a poner antrochitas Para que el video se vea algo iluminado Y vamos a hacer de 3 por 1 Asi hasta que ustedes se cansen Se van haciendo todo esto Todo esto Es que es mala suerte Me pongo a grabar y todo eso Vamos a ir Todo esto de aquí Dirán Para que es el túnel de allá Pues ese es el otro método chicos El que les voy a enseñar A sacar todos los diamantes Pero si quieren encontrar diamantes De la forma más rápida Es este método Ok Simplemente ir picando De 3 por 1 Y simplemente es eso Hasta que ponemos un diamante Es muy sencillo Pues si quieres A ver si hay diamantes Pues simplemente haces esto Picas Y te vas picando Bueno pues Si encuentras diamantes Un vez que no hay Y te vas avanzando un poco Y así hasta que encuentres diamantes Muchos diamantes Ok Vuelves a ser esta parte de aquí Estén todo aquí Quitas todo alrededor de aquí Para que puedas observar Ves que no Pues entonces seguimos picando Seguimos avanzando Encuentras arena La arena es muy que yo soy el picarrapeo Sinceramente yo Cuando te voy a poner Porque no hay diamantes Hay diamantes Porque no sé Si quieres que te voy a hacer eso Seguimos picando Seguimos picando Así Súper Sencillo Hasta que Este Encontramos lo que viene siendo diamantes Buscamos A los alrededores A ver si encontramos diamante Para estar seguros Buscamos del otro lado Perfecto Vamos a estar seguros De que De que No nos dejamos nada Vemos que no Seguimos adelante Seguimos 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 Ponemos lo que viene siendo Nuestra antorcha Perfecto Y seguimos picando diamante Hasta que Encontremos Ok Miren Acabamos de encontrar Dos de diamante Vamos a picarlo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco diamantes Chicos Acabamos de encontrar De una forma Súper rápida Y súper sencilla Si acaso Me aventé Como un minuto Y vamos a enseñarles Lo que viene siendo La otra técnica Que es la que Más utilizo yo Esta Es una técnica Bastante buena Pero no me termina De convencer a mi Así que La que les voy a enseñar Es la que yo ocupo Siempre 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 En mi serie De minecraft Acaba de buggear El minecraft Las antorchas Se ponen blancas Aparecen velas Les buggeamos El minecraft Y como les decía yo Simplemente Seguimos picando En un radio De tres bloques Por uno Por ejemplo Pueden empezar Con veinte bloques Así Veinte bloques Así Y ahora lo que vamos a hacer Es buscar Veinte bloques Hacia acá Ok Picamos toda esta parte De aquí Vemos que no hay Vamos De regreso Ok De regreso Picamos Otros veinte De este lado Así hasta Hasta que nos cansemos Vemos que no Lo que vamos a hacer Es Irnos Dejar Un bloque De distancia Un bloque De estos Y empezar Otra vez A este A A picar Ok Empezamos a picar Vemos que no hay Diamantes Nos aburrimos Venimos de este lado Empezamos a picar De esta parte De aquí De tres por uno Simplemente es para dejar Todos los huecos Este Cubiertos Y seguimos picando Hasta que nos cansemos Chicos Yo les digo que De blé De veinte por veinte Cada línea De veinte Estaría muy Muy padre Muy fácil de hacer Y nada Seguimos picando Hasta encontrar Lo que viene siendo Diamantes Yo les digo que Este es el método Que más me gusta a mi Que lo encuentro Súper rápido Súper sencillo Porque Exploramos todo El mundo Exploramos todo Así que Pues no se nos puede escapar Ni un solo diamante De esta forma Y como pueden ver Y como pueden ver Chicos Acabamos de encontrar Diamante Tenemos bastante Wow Este si que es bastante Llevamos cuatro Ocho diamantes Ocho diamantes Acabamos de encontrar En un solo pedacito En un solo pedacito Acabamos de encontrar Ocho diamantes Se vuelve a buggear El minecraft Increíble Así que pues nada Si te gustó El video Del día de hoy Y quieres más Trucos De como Cosas que no sabías En minecraft Pues Pégale un buen Me gusta A ver si podemos Llegar a la Increíble cifra De 50 likes Para otro video Más Explicando Como Conseguir bastantes Cosas No se Cosas muy random Dejen aquí abajo En los comentarios Que te gustaría saber En el siguiente video Y yo me despido Espero que les haya gustado Nos vemos En un siguiente video Yo me despido Me voy con mis diamantes A gastármelos Y nada Hasta la próxima Adiós